¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, vamos a checar todas las cosas que Spider-Man los trajo de la mole Tenemos tres figuras, bueno en teoría son cinco figuras, tenemos un chingo de cómics, vamos a checarlo todo La bandita está viéndome en stream, van a ser parte de este video, aunque no se vean sus nombres ni sus comentarios Por lo mientras les voy a mostrar esta güey que nos regalaron en la entrada Que pues está así como de ok, que nada más es una máscara de la mole Lo que no me gustó es que no traí hilos güey, o sea no sé si alguno que fue, la deberían dar con un resorte ¿no? Para que te la puedas poner, este me lo regalaron en, ah no este también es de la entrada Ah cabrón nos dieron tres güey, mira, este estaba muy bonito, este es un arte gatuno De también ahí de la mole, donde puedes ver ahí a los gatitos visitando varios de los stands En la parte de arriba podemos ver una referencia que Ron Perelman, el buen Hellboy andaba por ahí por el evento Primero vámonos por este que, dato curioso para quien no sepa Smash, que es la editorial que distribuía antes los cómics de Marvel en México Perdió la licencia y ahorita se van a encargar de ellos Panini Que pues Panini llevan desde hace un buen rato cosas como Star Wars, etcétera Entonces bueno, por tal motivo había un pequeño local escondido que tenía productos de Marvel Muy perros baratos, estaban al 50% de descuento Entonces te imaginarás güey, estaba chistoso porque estaba el de Sunburns Como con 3x2 güey, estaba uno que se llama Comic Universe con el 40 al 20% Pero ese que estaba escondido tenía el 50 en toda la tienda güey Entonces por eso me llevé este Que algunos recordarán que vendieron estas colecciones en Liverpool me parece Que tenía las primeras apariciones de diferentes personajes Yo en su día, si recuerdan, hice un sorteo de las primeras 3 apariciones de Spider-Man Y esta es las primeras 3 del Capitán América Esta es la primera del Capitán América, famosísima portada donde le da su madrazo al señor Svástica Aquí miren, aquí tenemos una referencia al Zoro del Súper Soldado Está muy bonita esta portada también Donde tenemos ahí el buen Iron Man Están muy buenas las portadas porque también brillan, vean nada más A ver, estos los compré en Fantástico estos dos Me gustaría enseñarles los otros Pero son los que le compré a Uncharted Robby Le compré ahí un regalito, muy cagado Que ahí lo verán, espero un día en el Wattie Esta portada que me mamó güey, saben a qué hace referencia Entonces me la tuve que llevar güey De hecho siempre me gustó mucho ese arte de Spider-Man 2 Y pues aquí lo utilizaron para una portada variante de The Amazing Spider-Man Que está bellísima güey Y también me llevé este de With Great Power Que pues es como una reinterpretación de los orígenes de Spider-Man Muy curiosa, que honestamente pues ahí les recomiendo si no lo han leído Tiene un arte que no es del todo mi favorito De hecho se habla mucho de que el traje de The Amazing Spider-Man Está basado en el traje de luchador que tiene Spidey en este cómic Estos de acá los compré en Panini Me llevé este Que es el número uno de la etapa de Wells Honestamente no la voy a coleccionar Porque ya saben ustedes que yo me alejé De los cómics de Spider-Man después de Beyond Y no tengo la intención ahorita la verdad de retomar nada Pero pues me llevo un número uno Porque los número uno siempre son cotizados Y a pesar de que no es la versión en inglés Puede llegar a valer algo en algún día El reinado de Panini comienza ahora Y pues ya, había muchas cosas De hecho, obviamente no faltó que lanzaran su Civil War otra vez Pero el que sí se mamó Fue esta portada variante Del Duende Verde que está hermosa O sea, vean esta barbaridad Y saben que es lo más cabrón Que si se acercan Ustedes podrán ver en la parte de abajo Aquí una hermosa O lo que yo entiendo que es una Gwen Stacy Porque, o sea, no es mamada Acá está el Duende Verde Acá está la araña Lanza una telaraña Y acá hay una Gwen Stacy Vamos, voy a enseñarles la primer figura Y me encontré con esto O sea, esto se me pegó No sé cómo explicar cómo Pero se me pegó, güey Entonces es una figura de Gohan Por lo que me decían Es una de dos figuras Que forman este Como esta escena Donde está peleando con Picoro Y a ver La figura está más barata Porque ya estaba abierta De hecho, como podrán ver aquí Pero yo no la he sacado No la he revisado Entonces no estoy seguro Si viene entero Está rota, ¿no? Entonces ahorita va La primera vez Que la voy a ver aquí con ustedes A ver, no sé qué es esto, güey Ah, caray Espérense ¿Qué es esto? Ah, es una base Ok No, no, no estoy seguro Porque estaba más barata No sé si sea porque A lo mejor la utilizaban Para exhibición antes Eh... Ya no es coleccionable Creo que dejó de ser coleccionable Desde antes de que me la vendieran, bro A ver Y ahí está Ok Sí está Dígame que está entera, güey Porque A mí me gusta entera, güey Si no está entera No quiero nada, güey Lo suponía Está chula Tiene buen detalle, güey El Gohan sí se parece un chingo Es un Gohan Super Saiyan 1 Me hubiera gustado más Que fuera un Gohan Super Saiyan 2 Porque siento personalmente Que es El que más me... El que más me late El único detalle que tiene Es que en la parte del cabello Aquí tiene como un pequeño raspón Yo creo que ese es el único detallito Que tiene con la pintura Pero de resto Está bien cuidada Lo pones... Lo pones así, güey Supongo que con Picora Ya tiene más sentido, ¿no? La patada que está dando Gohan, güey Pero ahorita pues de momento Se ve... Se ve medio raro Está guay Está piolas Sí me gustó, güey Nunca he comprado de estas Entonces es mi primera vez, güey Me siento... Me siento a gusto Me siento alegre con ella Y les voy a enseñar Más cómics Porque todavía hay más A ver, tenemos este Que también estaba en el local Que les comento Del 50% de descuento en Smash Es el libro 1 De la saga De el alienígena Del traje negro Que lanzaron ya hace... Ya, mami ¿Cuánto tiene esto, güey? Como unos 5 años, yo creo Porque imagínense Este libresote Nada más cuesta 289 Ahorita esto Si Smash lo hubiera sacado Valdría 500 baros, güey Que lo que me hizo emputar, güey Fue que luego Arellano me dijo Que también estaba ahí El de pasta dura Yo no lo vi Ah, miren No sabía que traía esto incluido Banda Trae la ocasión En la que Mary Jane Le confiesa a Peter Que sabe que es Spiderman, eh Eso no es cualquier cosa Es un número muy, muy importante Para la mitología arácnida Días del futuro pasado Que saben que es la historia En la que los X-Men Se meten con los viajes en el tiempo Es una de sus historias Más famosas Que obviamente Llamó más la atención Porque fue llevada al cine Ya hace 9 años Banda Si, fue en 2014 Siguiente paso Vamos a ver la segunda figura Que compré En este caso Me llevé un Minico De el Tunas De Avengers En Game Ahorita, ahorita Lo saco Me va a pasar como En el regalo prometido ¿No? Cuando saca el Turbo Man Cuando va con los pinches Santa Claus chafas Y huevos Está todo partido A la mitad Ahora sacamos Ahí está Esta es de una serie Que se llama Minico Que es de La línea de figuras Iron Y el Tunas Me gustó en especial Por la espada Ven que el vato Tiene una espada doble Que está bien chulísima Y esta De hecho hasta tiene filo A la verga Si me piqué Está muy vergas El Tunitas Está aquí parado Sobre los escombros De 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 al recinto De los Vengadores Que ven que lo destroza Ahí en la película Y pues nada más Y ahora Vámonos con los siguientes Comics Que Primero tenemos Este wey Que no mames Ya lo quería yo Desde que lo sacaron En 2017 Este Este de Ultimate De Spider-Man Que trae los primeros Siete números Si no me equivoco Si Que es prácticamente Los primeros pasos De Ultimate De Spider-Man Yo Comics físicos De Ultimate Tenía los que sacó Smash hace mucho Pero ellos entraron Cuando Harry Ya se convirtió En el Huff Goblin No mami Ya estaban bien adelantados Entonces Una chulada wey De pasta dura No lo voy a abrir Hasta que lo lea Porque si le quiero Echar una leidita Tiene Tiene rato Que no leo Ultimate De Spider-Man Entonces yo creo Que va a ser un Un buen extra Neta Panini Agarra el pedo wey Publicen esta mierda La última Que se dio De Craven Ya me faltaba wey Lo tengo obviamente En digital Desde un buen rato wey Pero Hasta ahorita Ya se me hizo La edición De pasta dura Que sacaron Costaba 300 pesos Pero Ya le traía ganas Entonces hasta ahorita Se me hizo ya tener La última que se dio De Craven Con esta hermosa portada De Spider-Man Saliendo de De la tumba En la que lo entierra El cazador Y pues es una Tremenda chulada wey Me gusta muchísimo El brillo que tiene aquí El contorno del personaje Que obviamente Destaca mucho De De La pasta dura Que es mate Un color negro mate Que está muy chulo Nada más destacan Las palabras de Spider-Man Marvel Deluxe Y el título del cómic A ver Los siguientes Alex Arellano me reclamó Porque los compré Yo ya había comprado Antes Sé que no traen cómics Interesantes wey Pero Se me hizo curioso Se me hizo curioso Nada más por el Pues por el Por el chistecillo wey Compré dos Mystery Pack Eran Unos paquetes Que Smash Sacaba con Los cómics Que le sobraban Y decían Oye wey Pues hay que sacarlos En una bolsa wey Seguro la gente Seguro la gente Mágicamente Los va a comprar wey Entonces compré dos wey Ya sé que no traen Ninguna mamada interesante wey Pero vamos a ojear A ver que tal Emilio contra las bolsas El hueco wey Ok A ver Lo vemos Que será lo que saldrá wey Jejeje Ok Ah Papi A ver Nada mal Nada mal The Thing and the Human Torch La etapa en la que Estaban como de Los cuatro que wey Jejeje A mí era un Spider-Wen Este Número 36 Este si ya no lo tengo yo En el recopilatorio Miren Un Spider-Wen Ok Black Panther Número 2 El Imperio Intergaláctico De Wakanda Ok Ah no me espanté wey Es que vean Vean la cara Vean la cara que me salió wey Yo dije Ah wey no mames Buen pull número uno wey Pero no Lamentablemente no Pero oye Wolverine contra Hulk No está mal Jejejeje Y por último Pero no menos importante El buen Tony Stark Wey no mames Wey esta portada Está hermosa eh Esta portada Está muy bonita A ver Vamos con el siguiente Mystery Pack Este También trae Spiderman Al frente Como debe de ser Marvel A ver Vamos a ver este El otro De ya 5 Este cuantos trae También 5 Wey neta Con razón sacaban Estos packs wey Es que neta Yo casi no los veía En ningún puesto De revistas wey Oh wey Pedazo de portada Avengers Portada variante Del número 2 Los Hair Magnus Heroes Daredevil madreado wey Ni más ni menos wey Como debe de ser wey A ver A ver Otro de Black Panther Silver Galáctico Al menos no está repetido Y otro de Silver Surfer Black Ojo este sí es el número uno eh Mira nos salió el número uno wey Ok Habrá Habrá que checarlos A ver que pedo wey Para terminar Caballeros Algo que es trampa Porque No lo compré en la mole, pero me llegó Justo el último día de la mole Estos guapetones Míranlos nada más Es arte, bro Joder, es cine, güey Es cine, joder Es cine, güey El paquete de tres Spider-Mans exclusivo De Amazon Y pues ya, bandita, pues llegó Vamos a abrirlos, vamos a sacarlos Que no los quería abrir Pero luego este arellano me dijo Vato, vato Si no vas a abrirlos Mejor verlos a ver a una juguetería Yo dije, oye, es cierto, joder, tiene razón La caja no tiene nada de especial Tiene como un postercito de Bueno, un cartoncito nada más del Spider-Man de Holland Que es nada más su araña toda pedorra, güey Que no me gusta Vamos con el buen Andrew Garfield Ya vienen con su base Ya pegada O sea, no puedes quitarlos, güey Ok Yo creo que este no los voy a dejar en su caja Sino que sí los voy a sacar Para que luzcan acá atrás Pero bueno Ah, y también son cabezones, güey Son cabeza de globo Que lo disfruten Y también tiene dibujado Acá en las muñecas Los lanzarredes Entonces también ahí sí se mamaron bastante Con Tom Holland Sí les valió verga Porque no sé esta pose de dónde es, güey Pero Bueno, este es su traje de la batalla final de No Way Home El traje híbrido Que siento que también, a ver Es de esos trajes que entre más ves dices Ok, se ve bien La araña muy bien pintada Hasta eso Algunos detallitos Obviamente de las texturas de su traje Que como muchos saben Pues es muy robótico Porque está hecho con una tecnología En gran medida Y por último Mis estimados Llegó el hermoso, güey El primer fungo que sacan de Tobey Maguire Vean nada más esta hermosura Y quiero al perro Duende Verde, güey Vean nada más esta preciosura, güey Lo único que no me gusta Es que Para recargarlo Me tapa la araña de la espalda, güey Creo que sería el único detalle Que le tengo Algo sí me llamó mucho la atención Entiendo que con Holland No le pintaran las telarañas Porque a Tobey sí se las pintaron Pero yo no sé por qué a Andrew No se las pintaron, güey O sea, Andrew Sí tiene Las telarañas Enmarcadas Con un tono más gris No tan brillante Porque Al Tobey sí se le ve De hecho, se las pintaron Para que brillaran Vean ahí cómo se refleja Está increíble, güey Pero a Andrew no, güey A Andrew parece que les valió verga, güey O sea, ah, sí El bato no más márcale Ahí que tiene Tiene el molde de telarañas Y ya, güey Pero el bato también debería tener Porque también tienen relieve Entonces creo que ahí también Deberían haberle puesto más atención Ese fue el unboxing, caballeros Espero les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Y pues ahí Un besito en su DS Nos vemos la próxima Bye, bye, güey Y ya, ahí terminó Ahí terminó el video, banda Fijamos que el directo Sigue con normalidad Durante el resto de la hora Sigue con normalidad